Hola chicos y chicas de youtube, estamos en 9 y hoy vamos a poner una clasificatoria buenisima asi que yo voy a subir a... quiero subir a heroico como siempre porque soy plata 2 para 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 dejate de saludar a mi tu piensas que yo voy a estar no voy a estar hoy hiciste mi nombre saludar hola empezamos ok dale empiezo 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 tengo unas ganas de perder partidas que loo que soy si claro el tiene una skin de una arma de 24 horas bueno cuando empezamos a ir no 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 hay uno hay uno que tiene franco y si lo que dijimos compañero y perdón por ese fake que hicimos ehhh y encima me manda a la tumba ey porque tenemos que ir a pico antes de grabar masacre y y y pude aprender que lo importante no es vencer algo mas que valorar y eso se queme el mister el nunca abandonara a un camarada en dificultad su habilidad y su poder a su aldea de proteger no m tenia tanta buena suerte eiii 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 que es rima arde bueno bueno hasta aqui el video de hoy chicos Hasta la próxima, nos vemos, chao No se olviden suscribirse a mi canal Y al dedan